¡Ey! ¡Qué pacha! ¿Quién otro video reacción? A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Que esta tía siete meses después... Siete meses después de sacar un disco, se va a sacar otro. Yo no lo entiendo, no sé por qué... Pero adelante, yo te apoyo, lo que sea, yo te apoyo, no pasa nada. Vamos a reaccionar a Flores, que por lo que veo es el único video oficial que va a sacar. Así que vamos a reaccionar a él. Que reaccionamos a su anterior canción, que dijimos... ¿Os acordáis que dijimos que era un poco K-pop? Porque tenía toques de rap, melódicos, etc. Y me dijisteis, es que el nuevo disco es más experimental, no sé qué, no sé cuál. Pues a ver si es verdad. A ver si es experimental. A ver qué meten aquí. Como sea mentira, como sea mentira lo de experimental, os meto una. Es broma. Venga, vamos a reaccionar, de verdad, que me tengo que ir a dormir. Que mañana madrugo. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Kenia, me tengo que ir, marica, me tengo que ir. Kenia, me quedo sorda. A mí esto ya me suena de algo. Pa, 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 ra, 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 ta, ta, ra, 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 ta, ta, ra, ra, ra. A ver. Vale, ya sé a qué canción me recuerda. Es una electrónica que no es Miss Calabria, pero no sé por qué se me ha venido. O sea, era una que era como en Ibiza, el vídeo. ¿Sabéis cuál os digo? Una que había... No, no sabéis cuál os digo. Con lo de Ibiza, claro. Si Ibiza, pues se hace toda ser Ibiza. Pues obvio, pues yo qué sé. Me voy a quedar sordo. ¿Qué pasa aquí? Vale, antes de nada, sé que había una preview. No me la he escuchado, no me he escuchado nada. No he escuchado absolutamente nada. Pero fíjate, os he dicho que me recuerda a cosas electrónicas. Y esto tiene pintaza de que es electrónico. Uno más uno. Dos, creo. Por ahí, casi seguro. Luego hago la matemática y os lo paso. Pa' que nunca con ella volvieran a jugar. Desde esa noche ya no quiere más flores. Y no quiere escuchar canciones. Ve lo que te quiero decir. Ha roto electrónicamente como las canciones de antes. Un aplauso para Kenia. Un aplauso para Kenia que me ha llevado al 2006, 2007. Que tenía yo 10 años, estaba perdidito, no sabía qué hacer con mi vida. Iba todas las tardes a clase de inglés y me jodía una barbaridad. Dios, qué mal lo pasaba. Qué poco me gustaba ir a esas clases, de verdad. Pero bueno, que me llevo los buenos recuerdos, Kenia. No te preocupes. De verdad no es una pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ra-ra-ta-ra-ta-ra. ¿Sabéis quién me pega en esta canción? Además de Kenia. Aitana, tío. Si esta canción la saca Kenia en febrero-marzo, que os acordáis como un boom tremendo de pop electrónico, que estaba todo el mundo con el pop electrónico. Ha vuelto el pop electrónico, ha vuelto, ha vuelto. Si lo hubiera sacado ahí, salía Remix con Aitana. Lo que es raro es que lo saque ahora. Pero está bien, me parece una apuesta buena que lo saque ahora. ¿Sabes? Que se la juegue. ¿Qué tienen en la carusa? ¿Pero qué es esto, Carlos? Es que siempre pasa lo mismo. Al final comento y no me fijo en el vídeo. Es ella, como la dueña de la sala de la discoteca. Hice a la gente, venid, venid aquí, venid aquí. ¿A qué vamos, Kenia? A besaros, venid a besaros. Ah, vale, entonces sí que no viene bien. Si fuera para otra cosa, no. Pero para besarnos nos viene bien a todos. El sábado, vale, vale. Ahí estaremos. Kenia, ¿qué hora? A las 10, no sé. Por ejemplo. No importa con quién, pero ella lo malo va a olvidar. Por última vez, le hicieron llorar. Ella se arregló. Ya nadie la daña, pero... Fíjate, no tiene que ver nada con la canción de... ¿Cómo se llama? Mala mía. O mía mala. O muy mía. No, era mala mía, yo creo. O sea, ese es un género totalmente diferente. Esto es pop... Bueno, a ver, sí. Sí, es pop electrónico. Por decirlo de alguna forma en general. ¿Por qué os creéis que todo el álbum va a tener un ritmo diferente? En plan, otro que sea reggaetón. Otro que sea... Trap. Le puedo meter trap. Ya hizo la canción con... Con eso no da producto que tenía trap. ¿Qué le podría hacer también? Kenia, Kenia, ¿qué podrías hacer? A ver, vamos a darte ideas, aunque ya tengas el álbum hecho. Puedes hacer una canción country, como Taylor Swift. Puedes hacer un dubstep. No te lo recomiendo, queda raro. Puedes hacer una balada lentita con Alejandro Sanz. Bueno, si tienes a Alejandro Sanz, sería la leche, Kenia. Esa sería la leche, vamos, vamos. Te aplaudo y te re que te aplaudo. No, el palantir. ¿Alguien ha pillado lo del palantir? ¿Alguien ha pillado lo del palantir? ¿Ves esta bola? ¿Palantir? ¿No? ¿Nadie? Alguien lo tiene que pillar. Yo sé que alguien en los comentarios me va a decir, yo entendí la referencia del palantir. Alguien. ¿Alguien? ¿Vosotros creéis que esto se va a poner de discotecas? ¿Vosotros creéis que esto se va a poner de discotecas? Ya pasó la moda totalmente el popo electrónico. Ya ha pasado. O sea, ya... Yo casi no escucho. A ver, entiéndeme. Escucho cosas que se han vuelto famosillas a principios de año, como os he explicado con el bu. ¿Pero creéis que esto se va a poner de discotecas? Ya, es que no sé. Porque aquí en España... Allí en México... A lo mejor sí que se pone, ¿eh? Valía la pena se puso más buena. O sea, la tía. La tía se escuchó esta canción y dice, vale la pena, me voy a poner más buena. La gente que escucha esta canción se vuelve buena. No buena de... Ay, qué buena persona es. No, no. Buena de... Mira, me creció el culo. ¿Sabes? Me puse tremendota. Ese es el lema de esta canción. Me puse tremendota. Valió la pena, me puse más buena. Y pa'lante. Y a quien no le guste... Ya sé que me recuerda a Casc... ¿Cómo se llamaba Cascada? No, Cascade. No. Cascade. ¿Cómo se llamaba Cascada? La chica rubia esta que cantaba muchos temas. ¡Ah! ¡No! ¡Bass Hunter! Claro, esos sonidos. ¿Os acuerdan ese tío? Se llamaba Bass Hunter. Acabo de inventar la misma. Ay, qué tiempos. Cuando empezábamos con el interés. Se ha inspirado en Bass Hunter, seguro. Si se llamaba así, porque ahora mismo no me acuerdo. Se me parece en la bola de dragón. Direccionado por Flaca. Flaca. Muy bien hecho. Un aplauso para ti y para tu cuerpo. Kenia. Muy bien hecho. Canción fresquita. Canción fresquita porque ya te... Es fresquita porque ya... Yo diría que casi nadie está haciendo pop el electrónico. Así que esto es fresco. Tardío también, pero fresco. O sea, una cosa no te quita la otra. Tardío, sí. Porque no es la época. Pero fresco porque nadie lo hace. Ahora mismo. Tú me entiendes. Yo sé que tú me entiendes. Gente, nosotros nos vamos a entender. Yo estoy seguro. Gen. Es esto. ¿Cuánto ha durado la canción? Es pop electrónico. Es corto. Esto ha durado dos minutos... Veintisiete. Dios, dos minutos veinte. ¿Por qué tengo tan mala suerte que nunca acierto? Pero me quedo muy cerca. Gente. Ahí lo tenéis, flores. Espero que os haya gustado. Mañana se viene día complicado. Y digo complicado porque es jueves, sale música y salen muchas cosas. Cuando os digo muchas cosas, es muchas cosas. O sea, hacía meses que no salían tantas cosas en un mismo día. De verdad. O sea, burrada. Burrada. Así que estad atentos al canal porque llegará un momento en el que no os va a notificar nada. Porque no. Es así YouTube. Cuando subes muchos vídeos como que no te notifica. No sé. Whatever. Gente, espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente reacción. Comentario, like al agorritmo. Suscríbanse. Me siguen en Twitter. Me siguen en Instagram. Me siguen en Twitter. Me siguen en... Bueno, todas las cosas que hay. Discord, Spotify... Venga. Nos vemos. Un besito. Hasta luego. Bye, 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 bye.